...americano en Canarias, arrancó el pasado día 15 de octubre con la presencia del director José Luis Valle, que presentó su película Las Búsquedas. Enseguida estaremos con los responsables de esta muestra, que es la décimo tercera que se realiza hasta la fecha. Bueno, ya están con nosotros Jesús García Hermosa, que es directivo de la Asociación de Cine Vértigo, que organiza este festival. Gracias por venir. Gracias. Y además a Lina Murga, que es cineasta y guionista argentina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo afrontan esta edición del festival? Pues con mucha ilusión, como siempre, y con las ganas de que todos los ciudadanos de Las Palmas y de la isla se acerquen a ver un poco de cine americano y sobre todo, ya que tenemos aquí a Celina, que vengan a ver sus películas. Bueno, Celina, te habrán acogido estupendamente aquí en Canarias, ¿no? Sí, la verdad que no me puedo quejar, me recibió la extraordinaria lluvia de ayer. Ah, sí, claro. Que sé que es extraordinario aquí. Pero la verdad que muy bien, muy bien. Llegué ayer y bueno, con la expectativa de mañana y pasado que se van a pasar dos de mis películas. Sí, porque tienes un documental que además ha sido galardonado en Berlín. Sí, exacto. Y el documental se llama Escuela Normal y la ficción se llama La Tercera Orilla, que también fue exhibida en el Festival de Berlín. Celina, tú eres un ejemplo claro un poco del nuevo cine iberoamericano, galardonada ya desde muy joven porque tienes una carrera joven y muy precoz. Entonces, ¿cómo ves el cine iberoamericano en la etapa actual? Creo que ha ido creciendo, digamos. Me parece que quizás Argentina y Brasil fueron países que de alguna manera generaron como una punta de lanza por ahí hace 10, 15 años atrás. Pero la gran noticia es que han ido como surgiendo otras cinematografías que quizás les costó más tiempo, digamos, como bueno, Chile, Colombia, Ecuador. Digamos, hay un montón de países que hoy están generando sus propios cines y sus propias películas y eso me parece que es algo muy positivo para el crecimiento cultural de los países, ¿no? Y muy innovador además, José Luis, ¿no? Quizás lo que estamos viendo en el cine iberoamericano. Sí, sí, de hecho se habla ya de que el cine iberoamericano está renovando, si no lo había hecho ya, como gente como compañeros argentinos como Lisandro Alonso o Lucrece Martel, está ahora mismo premiado en todos los festivales europeos, desde San Sebastián, que ya lleva varios años premiando películas iberoamericanas, hasta Venecia, en el que el propio director manifestó este año que eso, que el cine iberoamericano tenía una pujanza enorme. Jesús, que te cambié el nombre. Por eso te quedaste un poco... Me quedé un poco así, 33. Bueno, ¿qué vamos a ver en estos días de certamen que nos quedan? Porque todavía queda hasta el día 23. Sí, quedan tres días. Hoy se pasa la última película de Lisandro Alonso, precisamente de la que estábamos hablando, y también una película que hoy es un pase único a las ocho y media, Peruana, NN. Es la película que Perú ha seleccionado para los Oscars, para competir en los Oscars, y luego mañana y pasado, los platos fuertes son las películas de Celina, que estará a las ocho y media en la Casa de Colón, para presentarla y prestarse para un coloquio con el público. Aquí quizás, Celina, hay quizás más admiración o más cercanía entre Canarias e Iberoamérica, o la has notado tú, en lo poco que llevas. Sí, lo he notado sobre todo porque el festival, bueno, este Festival y Vértigo, esta muestra, está muy enfocada justamente en fomentar y en exhibir ese tipo de cine, ¿no? Sí, entiendo que también la cercanía geográfica, digamos, nos vincula, y está buenísimo que también la propuesta de los programadores lo pongan en, digamos, lo resalten, ¿no? Jesús, si tú, en esta edición también se va a poder votar las películas que más nos gusten, ¿no? Sí, a la salida, con la entrada, la entrada incluye unos pequeños casilleritos para que la gente, todo el público, pueda votar al corto, porque se exhibe un corto y un largo en cada sesión, para que puedan votar y al final de la muestra se escoge el premio del público. Y también hay un concurso de guiones, ¿no? Hay un concurso, hubo, porque ya se celebró, se recibieron más de 80 guiones de todas partes, España, Canarias, también de Iberoamérica, y sí, se eligieron, se dio un premio al Mejor Guión y también un premio al Mejor Guión Canario. Ya vamos por la decimotercera edición de este certamen, que ya es tiempo. Sí. ¿Crees que el público canario se ha ido acercando un poco a la realidad del cine iberoamericano? Yo creo que interesa el cine iberoamericano, lo que pasa que no todo, lo que quiero decir es que el cine iberoamericano que se ve en nuestras pantallas comerciales, pues es más específico, es más un cine comercial, por ejemplo, de Relatos Salvajes, de Sifrón. El cine que nosotros intentamos proyectar en Iberoamérica es más cine de autor, viene con otra marca, un poquito más... Más alternativo, por así decirlo. Más independiente, alternativo, y desde luego que la idea es ofrecer una ventana al público canario para que se acerque a este cine y que no se piense, y ya que tenemos a Celina, pues que todo el cine es, no sé, Darín, haciendo comedias o dramas. ¿Tú estás de acuerdo, no, Celina? Sí, creo que quizás sin desmerecer el cine comercial, lo que me interesa a mí también defender, y de hecho tengo, soy parte de una asociación de directores en Argentina que de alguna manera nos juntamos y luchamos por eso, es que puede haber una diversidad en la exhibición del cine, digamos, ¿no? Como que quizás a través de los años el cine americano ha logrado una monopolización, no solo con sus películas, sino con un estilo narrativo que responde mucho al cine norteamericano, ¿no? Y yo creo que, digamos, que es decisión de los países y de, bueno, y de las personas también poder defender una pluralidad y una diversidad en la narrativa, ¿no? En lo particular me importa también mucho a nivel educativo, digamos, porque creo que el cine se aprende a ver, digamos, que si uno desde niño y desde joven tiene la posibilidad de disfrutar otras narrativas, otras formas, uno le va como encontrando el gustito, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que emprendimientos como el Divertigo son claves para que a través de las charlas, a través de los coloquios, de las presentaciones, digamos, se pueda como ir profundizando este disfrute de la variedad, ¿no? Muy bien, pues quedamos emplazados sobre todo a lo que presenta Salina mañana y pasado en el marco del Festival de Divertigo. Gracias a los dos por estar con nosotros este mediodía. Muchas gracias a ustedes. Toda la suerte del mundo. Gracias. Seguimos adelante.